sentirás que quieres defecar durante el parto quizá pienses que te urge ir al baño pero la realidad es que la cabeza del bebé ya puede verse y está a punto de nacer esto provocará mucha presión haciéndote sentir como si quisieras ir al baño y es ahí cuando vendrá la tremenda necesidad de pujar tranquila esta es la última etapa del parto y ya estarás a unos segundos de conocer a tu bebé desgarre o episiotomía el tamaño y la fuerza del bebé para salir puede ser tal que te provoque un desgarre en tu zona íntima esto le ocurre a la gran mayoría de mujeres así que es algo normal en algunas ocasiones se requerirán puntadas para unir de nuevo tu piel todo depende de qué tan grande o profundo fue el desgarre también hay casos en los que el médico se ve en la necesidad de hacer un pequeño corte con el bisturí para agrandar el área y facilitarle la salida al bebé a este procedimiento se le conoce como episiotomía y si después de su salida requerirás puntadas si este es tu caso ten en cuenta que durante la cuarentena tendrás que tener mucha higiene y ser muy cuidadosa para evitar infecciones prepárate para parir dos veces si oíste bien unos minutos después de que nazca tu bebé de forma natural comenzarás a tener contracciones de nuevo y sentirás la necesidad de pujar esto sucede porque tu cuerpo necesita expulsar la placenta por si no lo sabías la placenta es un órgano que se desarrolla durante el embarazo y va conectada al cordón umbilical del bebé para proveerle los nutrientes necesarios y procesar sus desechos tu cuerpo sabiamente expulsará este órgano que ya no necesita lo cual podría ser igual o más doloroso que haber tenido a tu bebé que no te tome por sorpresa los entuertos en tu cuerpo pasaron muchas cosas durante el embarazo y una de ellas es que todos tus órganos internos se mueven de lugar para dar espacio al bebé además tu matriz crece muchísimo para que te des una idea sin bebé tu matriz es del tamaño similar al de un kiwi y para el final del embarazo crece hasta alcanzar el tamaño de una sandía una vez que el bebé haya nacido todo comenzará a regresar a su lugar y a su tamaño anterior y puede ser doloroso estos dolores se conocen como entuertos y se sienten similar a las contracciones o los cólicos menstruales asimismo los entuertos harán que tu útero deseche todo lo innecesario y se proteja de infecciones y hemorragias así que no te asustes y deja que tu cuerpo haga su trabajo la cabeza del bebé podría tener forma de cono si observas que la cabeza de tu bebé al nacer tiene forma de cono no te asustes no se quedará así esto sucede porque los huesos del cráneo de un recién nacido son suaves y flexibles y no están unidos por completo sino que hay espacios entre los huesitos de su cabeza y esto es precisamente a lo que llamamos mollera la naturaleza no se equivoca y los bebés tienen esta característica precisamente para adaptar su cabecita y lograr pasar fácilmente por el canal del parto al momento de nacer asimismo este espacio también sirve para que su cerebrito siga creciendo y después se cierra dar vida es un milagro hermoso así que si tú también te sientes orgullosa de ser madre y darías todo por tus hijos dale like a este vídeo y compártelo en todas tus redes sociales todas tus redes sociales y